qué tal amigos yo soy javier mota los saludo y aquí desde miami en el primer vídeo del 2023 con la alfa romeo stelvio cuadro foglio en este color verda monreal espectacular suv deportivo de lujo tracción en las cuatro ruedas y ésta stelvio es digamos la hermana mayor de la tonale que manejamos en italia en diciembre en el mismo color no en versión cuadro foglio que es la deportiva como es ésta sino la versión regular híbrida no podemos hablar todavía mucho de eso simplemente decir que con ese componente electrificado la eficiencia realmente espectacular esa tonale va a llegar aquí al mercado de eeuu aproximadamente en abril de este 2023 y entonces seguramente tendremos otra oportunidad de manejarla y compartir toda la información al respecto vamos a concentrarnos en esta stelvio como dijimos es uv de lujo un amplio espacio de carga aquí en la parte trasera tiene su rueda de refacción ahí abajo tenemos la posibilidad de abatir los asientos vamos a hacerlo desde el frente el espacio de carga que tenemos con los asientos abatidos acá en la cabina lo primero que encontramos es que el botón de arranque lo tenemos aquí del lado izquierdo del volante esto es según la tradición del automovilismo esta posición de la llave en aquel tiempo ahora el botón de encendido era para darle mayor tiempo a los pilotos que cruzaban la pista en el inicio de las 24 horas de le mans cruzaban la pista subían al auto y podían arrancar el auto con la mano izquierda mientras preparaban el resto con la derecha y así ganaban algunos segundos porsche también lo tiene de esa manera bueno aquí vemos los detalles de diseño con la bandera italiana fibra de carbono en este caso vemos un sonroof panorámico espectacular también asientos borrados en piel por supuesto ahí está el sonroof abierto la parte delantera aquí en la consola central tenemos la plataforma para recarga por inducción puertos usb de los dos de las dos formas el tradicional rectangular y el ahora el más pequeño el usb si ahí tenemos esa función y la perilla para controlar todas las funciones el sistema de info entretenimiento y importante en este caso el modo de manejo que es un automático un normal y el dinámico deportivo esta estelvio cuadro foglio tiene el motor v6 2.9 litros turbo cargado y produce 505 caballos de fuerza realmente espectacular a la hora de manejarlo hemos manejado aquí por calles y carreteras normales en esta ocasión no hemos tenido mucha oportunidad de manejarlo como se merece podríamos decir en una pista de carreras pero realmente es espectacular tiene una transmisión automática de 8 cambios con paletas de cambio acá detrás del volante que son por cierto muy grandes y esto es para permitir que cuando damos en una curva podamos todavía tener el control de esas paletas de cambio compite directamente con modelos como el mercedes amg glc class el genesis gb 70 aunque ese no es tan deportivo y con la bmw x3 m ese sí de la división de alto desempeño de la marca alemana con este tren motor el rendimiento de gasolina es de 17 millas por galón en ciudad 23 en carretera y promedio de 19 que son significativamente mejores que las cifras del bmw x3 m que sólo da 15 en ciudad 20 en carretera y esto se debe a que el motor b6 2.9 litros realmente es de una ingeniería superior acelera de 0 a 60 millas por hora en 3.3 segundos cifras que son de un auto deportivo más que de un suv tiene una velocidad máxima electrónicamente controlada de 176 millas por hora y otra vez con ese ese motor y esta transmisión automática realmente es espectacular tiene otras versiones disponibles como el sprint que empieza en 46 mil 575 el ti 51 mil 525 y esta que es la cuadro foglio empieza en los 85 mil 675 dólares y aunque ya lo hemos hecho en otros vídeos de alfa romeo que en modelos de la denominación cuadrifoglio vamos a explicar el origen de este símbolo del trébol de cuatro hojas esto se debe a un piloto que se llamó hugo sivocchi 1923 era jefe de equipo ya de otro piloto de la escudería alfa romeo un hombre supersticioso y cuando era piloto tenía mala suerte con las carreras nunca ganaba siempre era superado por otros pilotos como azcari campari massetti otros de la época ferrari lamborghini y a hugo sivocchi se le ocurrió la idea de poner el trébol de cuatro hojas y el número 13 al auto y con ese auto ganó una carrera por fin en el circuito de le madonie sin embargo pocas semanas después en otro evento en monza como piloto de prueba no corrió con el auto número 13 sino con el 117 sufrió un accidente en ese auto y falleció así que alfa romeo le dedicó como homenaje el símbolo del trébol de cuatro hojas en todos sus autos de más alto desempeño ese fue hugo sivocchi que vimos su monumento o su exhibición mejor dicho allá en el museo alfa romeo en milano que recordar también que el nombre estelvio viene del paso del estelvio en las montañas del norte de italia cerca de la frontera con suiza donde hay una elevación máxima de 9045 pies y ahí también se puede aprovechar al máximo la capacidad de manejo de este suv y no solamente por las prestaciones deportivas sino también por el sistema tracción en las cuatro ruedas que le da mucha mayor seguridad a la hora de manejo bajo cualquier condición en esta prueba aquí al nivel del mar en miami realmente es muy poco lo que podemos hacer sin tener acceso a una pista pero realmente se disfruta mucho manejarla ese sonido del motor turbo realmente espectacular y si se quiere ir más en silencio también se pone el modo automático y ahí la cabina es silenciosa muy agradable también así que cerramos el primer vídeo del 2023 con esta stelvio cuadro foglio con la esperanza de regresar a italia muy pronto y también manejar la stelvio en un ambiente apropiado para sus capacidades hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.